Muy desanimada, muy triste, yo ya, no, muy triste, a mí no me provocaba nada absolutamente. No, es que se le provocaba ni salir. Ni salir, no, es que aquí iba a salir, si no podía caminar. Los médicos le dijeron, a mí me mandaron a ponerme prótesis. No, es que yo no había nada que hacer porque yo me hice cirugías y no, no me hice, no. ¿Cuántas cirugías usted llevaba? Dos, en cada rodilla me hicieron. En cada rodilla me hicieron cirugía y no, no, eso quedé peor. Yo quedé peor y el médico me ayudó, doctor, ¿cómo es posible que yo me opero para mejorar y quedo peor? Ah, sí, eso puede pasar. O sea, como a los 20 días o al mes empecé a sentir como una mejoría, pues que yo sentía el dolor de un 7, un 8, más o menos bajo, como a 3 o 4. O sea, ayer que ya salía a caminar, ya sentía por ahí, sí, mucho uno, subía como a uno el dolor, o sea, como mínimo, como prácticamente nada. Entonces, no, yo muy contenta, estaba súper feliz porque de verdad que hizo como la mejoría. Yo tanto tiempo luchando con este dolor y nada, me parecía pues como mentira, me parece mentira, no, muy contenta, muy feliz. No, pero sé que tenía, era desgaste de cartílago, ¿cierto? Desgaste de los cartílacos, exactamente. Porque normalmente dicen de que no, de que eso no se mejora. Exactamente. Pero usted tuvo muchos miedos de tomarse el producto, ¿cierto? Sí. Que no es muy desconfiada de los... Sí, muy desconfiada. Por lo que me imaginaba, me servía, entonces yo decía, pues que me iba a servir esto, yo tanto tiempo luchándole y ver que no, muy contenta. Muy feliz en esa historia. ¿Cuántos documentos llevamos? Este es el tercero. ¿Cero? Sí, en la semana.